Quisiera añadir en el artículo 51 que estamos revisando, el proyecto de dictamen solo agrega una I. Lo que yo quisiera agregar es los datos del previo donde se realizó punto y coma, el nombre científico que incluirá género y especie y en su caso subespecie. Al que pertenece a los ejes subespecie, que sería el nombre científico que incluirá género y especie y en su caso subespecie.